Hola gente, soy Marciano y estamos en Eurotruck Simulator 2, donde vamos a hacer otro transporte. Esta vez vamos a llevar bovira metálica, llevamos un total de 24 toneladas, o sea, llevamos casi la mitad que el último viaje, por lo tanto iremos súper desahogados. Y tenemos que llegar hasta Luxemburgo, unos ingresos de 8.581 euros y tenemos un tiempo restante de 8 horas 26 minutos y para dormir casi 11. Ya he venido con los deberes hechos para que no tenga problema con el sueño, lo cual hay veces que me rompe un poquito la cabeza. Hoy tenemos un viaje más cortito, 338 kilómetros y llevo días sin jugar, por lo tanto a ver cómo se da. Espero que sea un poco como montar en bici, porque si no, igual tenemos alguna historia decente. Vamos a ver, vamos a darle caña. Si veis que este es camión propio, que fue el tercero que compré, ya tengo los otros dos conductores. Y vamos a ver qué tal se da este viaje, si tenemos alguna interferencia con algún carril cortado o algo por el estilo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La verdad es que se nota bastante el motor ya de este camión. Si es verdad que en el antiguo transporte que hice era mercancía pesada, llevábamos 44 toneladas y se notó ahí ya un poco más limitado. Pero para cargas como las que llevo ahora, súper bien. Muy, muy bien. Voy a ir cambiándome ya. Más vale que sobre, que no que falte. Más vale que sobre, que no que falte. Y esto ahí. Esta IA es de dar muchos frenazos. Hay que estar súper atento a eso, porque si no, después el que paga eres tú. Pues vámonos. Vámonos que ya empiezan a bajar los kilómetros como si fuese eso, agua. Límite a 50. Estamos aquí muy limitados hasta que llegue esta señal que ya nos dejarán vía libre. Vámonos a coger nuestra velocidad, crucero. No me dice que coja el carril derecho, por lo tanto de momento creo que voy a aguantar aquí un poco. A ver que se cuece. A ver, el detalle de los brazos. Ay, esta vez no tenía los brazos atrás. Pero ese detalle me encanta. A ver si me voy a cambiar. No sé si me arrepentiré. Pero aquí estamos. Vamos. Vámonos. Camino a Luxemburgo, si no recuerdo mal, ¿no? Vamos a comprobarlo. Yes. Nos vamos para Luxemburgo. A entregar este pedazo de bobina metálica. 24 toneladas llevamos en total. Este es un momento, hombre. Este es un momentito. Vamos a aprovechar esta recta para verlo un poco desde fuera. Bien bonito. Ojo al barco. Ojo al abierto. Ya os digo que desde aquí fuera se complica un montón, ¿eh? No sé qué puede calcular para nada bien, por lo menos yo. Aquí también atentos al combustible. Por si frenas, me voy a colocar. Aquí también atentos al combustible. Nos queda poco menos de un cuarto de depósito. Aunque bueno, poco menos nos pone el route. Pero en lo que es el cuadro, nos pone que nos queda algo más de un cuarto. Bueno, 701 kilómetros se supone para repostar. Debemos tener de sobra para llegar y repostar tranquilamente donde lleguemos. Que bueno, eso dije la última vez y terminé llamando a la asistencia. Ojo, que tenemos a 90. Tenemos vía libre a 90 kilómetros por hora, hombre. Vamos a pasarte. Vamos, porque para conseguir tener todo el mapa descubierto... Aparte del tiempo que hay que echar, también tienes que estar súper atento a que no te toque, por ejemplo, repetir un destino en los transportes que haces. O si lo repites, digamos, que tengas que ir por lados diferentes. Pero ya os digo que este mapa es gigantesco. Me has dicho que vaya a la derecha. Me voy a poner a la derecha del todo. Qué guay se ve la pintura del camión, ¿eh? Ahí desde el retrovisor se aprecia bastante, bastante bien. Me voy a poner a la derecha, ¿eh? Me voy a poner a la derecha. Vamos, aquí, le dije a la derecha. Vale, aquí delante ya sí que me pide Si no me equivoco Que hay que cambiar el carril izquierdo Pues vamos a ir poniendo el intermitente Y lo vamos a colocar Se nota, se oye la respiración Del camionero Del conductor, o sea, yo Que bueno, que en realidad te presumirás para abajo Y es un asiento Solitario Tranquilo 195 kilómetros nos quedan Esta ruta va a ser súper Rapidita Y aparentemente a priori Facilita Veamos por qué Hay que llevar cuidado Porque rara es la vez que se dice Y después no tires algún altercado Vale A ver Lo sabía Lo sabía Lo sabía Pero Vamos a ver qué pasa Vamos a ver por qué nos han cortado Mientras que haya hueco en la carretera para pasar No habrá sido una liada máxima Pero si ahora llegamos y está la carretera totalmente cortada Ahí sí que vamos a tener un problema Ahí sí que vamos a tener un problema Suele ser que la carga de algún camión se ha salido O cosas así O incluso algún incendio Pero vamos a ver Pero vamos a ver Hola Claro que en realidad Ni te mutan Ni van a salir detrás Por eso hubo Hubo preguntas de ahí ¿Por qué no pasas tal? Porque en realidad Si pasas no lo estás haciendo real del todo Pero bueno Así aprovecho esta vez también Y se ve lo que pasa ¿Qué posibilidades hay? Pues que sea algo grave Digamos Y que el carril esté Cortado por completo Y ahí es donde sí que tengamos sus problemas Para el tema de dar la vuelta Y dar Porque no nos deje pasar Como nos pasó cuando estaba el helicóptero Las marchas largas de este camión son largas Le cuesta, le cuesta No coge Fuerza así a lo loco Hay que estar bien atento Porque Según eso Debería de haber Algo En la carretera Próximamente Que va a ser Esto que tenemos ahí delante O no Estos son obras Y ya está Ahí está Ahí tenemos El tema La carga de un trailer Ya no tiene ni el camión Ah bueno Pues ya estaría Quizás nos hemos ahorrado Pues fácil A lo mejor 300 o 400 kilómetros Dependiendo de El desvío que nos tira la ruta Ahora sí Las puestas abajo Sí que te gustan Esa sí que las toma con ganas Esa sí que las agradece A punto de bajar De los 100 kilómetros Si es que esto está hecho Y aunque pueda parecer que no Es súper entretenido Un montón Aquí la he liado ¿Veis? Cuando te quedas empanado con algo Cuando te quedas embobado Con alguna otra cosa Que no sea la carretera Pues esto es lo que pasa Por lo tanto Siempre hay que tener visión A la carretera Carretera más Clarita Estaba hablando antes De este tema De descubrir mapas Y creo que toda la ruta La estoy haciendo Por zona que ya tenía descubierta Pero bueno Mirad también El objetivo es conseguir dinero Tenemos un coche ahí Quieto No me marcaba el GPS Que tenía que pasarme Al lado izquierdo Pero sí que tengo que hacer Ah Vale, vale, vale Porque ahora sí que te pone Dos carriles Entiendo Vamos que tenemos carreteras nuevas Carreteras no exploradas No me la liéis Y no me la liéis Que os conozco No me la liéis No me la liéis Tú me la liéis 40 kilómetros, está casi hecho Combustible más que de sobra Cansancio perfecto Nos hemos colado ahí en esa salida Donde estaba la policía, pero bueno No se lo digáis a nadie Será nuestro secreto ¿En amarillo? ¿Tenemos obras? Vale, por lo que veo en Luxemburgo Si que llegué por el otro lado Vamos campeón para arriba A 75 el límite, atención Vamos a ver qué tal se da de aparcamiento El último día fue bastante, bastante bien Eso es siempre una cosa que me da la duda Tiep-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip Climb-tip-tip-tip Llegando Un kilómetro, tres, dos minutos Del juego, que no son así En la realidad ya tendremos que girar a la derecha Y después un giro directo A la izquierda Donde vamos a ir cogiendo ya el carril Y donde vamos a entrar Del tirón Vamos a ver donde me lo piden Me lo va a pedir O en un lateral Yo creo que me lo va a pedir aquí Veamos Veamos, veamos A la izquierda, vale Vamos allá Ahora Ahí tenemos eso, esa pared Venga Vamos a ver si desde aquí ya Lo podemos Colocar un poquito ahí Voy a ir cogiendo Un poco de forma Atención 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 Que ha salido Super guay Sí señor Que gusto La verdad es que cuando encaja así Yo creo que tiene que ser Bueno, tanto como en la realidad no Porque en la realidad Que encaja a la primera Así bien Tiene que ser Una satisfacción máxima Pero oye No esto nada, 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 nada mal Que guay Pues dejamos la carga Vamos a ver 350 litros 339 kilómetros 8.581 euros Que nos llevamos Para la saca Y vamos a ver en un momento Cómo van nuestros conductores Que, bueno Esto ya está cogiendo Más colorcito Ya tiene mejor pinta Estamos recibiendo Más dinerito De nuestros empleados Que, sí, 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 sí Esto poquito a poco El imperio está llegando, gente Muy bien Espero que os haya gustado Esta rutita Bastante sencilla Hemos tenido ahí Lo de la policía Y he aprovechado Para que se vea lo que pasa Que en realidad No pasa nada Y Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao Chao